Efectivamente, como bien lo ha señalado el Presidente de la Comisión de Defensa, es muy importante este proyecto de ley, que espero contar con la aprobación de todos, porque la fábrica de armas y municiones del Ejército FAME, con las facultades limitadas que actualmente tiene, no posee la capacidad industrial de poder producir equipamiento integral para los fines de seguridad y defensa nacional, lo cual como país nos hace vulnerables por ser altamente dependientes del mercado exterior. A diferencia del CIMA y del SEMAN, la ley de FAME no contempla una finalidad y tiene como modalidad de encargo la dependencia del Ministerio de Defensa, que es muy burocrática y no de los comandos de institución. El objetivo de este proyecto de ley busca modificar los artículos 1, 2 y 3 y la primera disposición complementaria y única dispositivo modificatorio de la ley 29.314. En el artículo primero, que trata sobre la denominación naturaleza y régimen legal, actualmente señala que la fábrica de armas y municiones del Ejército es una sociedad anónima cerrada. Lo que se agrega es lo siguiente, la fábrica de armas, municiones y equipamiento sigue siendo una sociedad anónima cerrada. Se agrega equipamiento. En cuanto al artículo segundo sobre el objeto social, se señala que la FAME está en capacidad de efectuar comercialización, desarrollo, fabricación, modificación, modernización y actividades conexas para abastecer a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y a los Comités de Autodefensa. ¿Qué cosa es lo que se añade? Ensamblaje. Se añade explosivos, equipamiento y vehículos de uso militar. Y también se considera que esto estará en función de los objetivos aprobados no solo por el Ministerio de Defensa, sino también por el Ministerio del Interior. También se señala dentro del objeto social la posibilidad de realizar el servicio de almacenamiento de bienes tiene capacidad. De realizar actividades en el campo de la metalurgia tiene capacidad. Y de realizar ensayos y pruebas balísticas y actividades de la industria química militar también tiene capacidad, pero no figura dentro de sus capacidades según la ley. En cuanto al artículo segundo sobre el objeto social, se agrega el artículo 2A, finalidad. Esta ley, a diferencia del CIMA y CIMAN, no tiene finalidad. Y la finalidad que se contempla es la de desarrollar la industria militar y policial constituyéndose una empresa líder en el mercado nacional e internacional. Las actividades promovidas y desarrolladas por FAME para las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Comité de Autodefensa y otros organismos del Estado son prioritarias, estratégicas y de preferente interés nacional porque satisface la necesidad de seguridad y defensa. En cuanto a la autonomía, que es el artículo tercero, se agrega lo que ya figura en su resolución del Estatuto, lo único que se le va a dar fuerza de ley. Y en cuanto a la primera disposición complementaria, se considera que la modalidad de encargo según contratos aprobados por resolución de comandancia general de los institutos armados, director de la policía militar y las autoridades que legalmente representen a los comités de autodefensa. Esto rompe la burocracia que se tiene ahora con la aprobación por el Ministerio de Defensa. Este proyecto tiene relación con la ley de bases para la modernización de las Fuerzas Armadas. Señores y señores congresistas, la aprobación de esta ley permitirá que FAME pueda competir y pueda autoabastecer las necesidades de nuestros institutos. Espero su apoyo. Muchas gracias. Señores congresistas, vamos a marcar asistencia para votar. Han marcado asistencia 116 congresistas al voto. Han votado a favor 97 congresistas en contra 14, dos abstenciones. Ha sido aprobada en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Defensa Nacional que modifica la ley 29.314, ley de la fábrica de armas y municiones del Ejército. Señor congresista, presidente de la Comisión de Defensa. Señor presidente, solicitaría, teniendo en cuenta la votación, por favor, la exoneración de la segunda votación del dictamen. Muchas gracias. Atendiendo a los solicitados, se va a proceder a la votación con la misma asistencia al voto. Han votado a favor 93 congresistas, 16 en contra. Una abstención ha sido aprobada en la exoneración de la segunda votación.